Y todo el que me conoce sabe que yo soy de Bánica. Era raso de la Fuerza Aérea Dominicana. Yo trabajaba en cuatro centros y como que yo no veía al menudo. Todo el que es médico tiene deseo siempre de ayudar al prójimo. Fuiste aspirante a senador por esta provincia de Elías Piña para este periodo. Sin embargo, no saliste siendo el candidato. ¿Cómo asumiste esa noticia? Los números que yo manejaba en ese momento. Hola, hola a todos. Saludos. Gracias a la gente que camina con Sandy y familia en todas las redes sociales. Señores, miren, vamos rumbo a los 30 mil suscriptores en YouTube y cerca de 60 mil en Facebook. Cuando lleguemos a 30, vamos a arribar a ese mismo 30 mil pesos. Señores, hoy le tengo un contenido súper picante. Un diputado actual de la provincia de Elías Piña por el Partido Revolucionario Moderno. Doctor, exmilitar y bueno, el hombre especializado en poner las mujeres bonitas. Está con nosotros, señores, el doctor Israel Mañón Alcántara. Hermano, bienvenido a este contenido que hacemos, que estamos haciendo para la gente que trabaja con Sandy y familia, que andamos juntos. Yo siempre digo que no tengo seguidores. Somos un grupo de personas que caminamos juntos en las redes en busca de construir unos sueños. Gracias, Sandy, por tu invitación y por darme la bienvenida a tus 30 mil y 60 mil suscriptores en ambas plataformas. Entonces, estamos aquí prestos para colaborar contigo y tus suscriptores y seguidores. Rápidamente, porque venimos a hablar de política. Tu formación, dónde tú naces, qué estudias, cómo lo haces. Rápido, una historia de vida para que la gente sepa con quién estamos hablando. Bueno, miren, yo soy de Bánica, tú lo sabes, y todo el que me conoce sabe que yo soy de Bánica. Es un municipio de la provincia de Las Piñas. Yo, pues ahí me desarrollo hasta que me hago al tercero de bachiller. En el cuarto de bachillerato yo lo concluyo en Santo Domingo e ingreso inmediatamente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar medicina. De la cual, actualmente, que casi poca persona lo sabe, soy profesor de la cátedra de la anatomía también. De la Universidad Autónoma de Catedral. Entonces, como el desarrollo de nosotros, lo de la provincia de Las Piñas y de todo el que viene de esta parte del sur profundo, que no tiene, diría yo, un padre o madre en Santo Domingo donde hospedarse, pues me tocó ingresar a la Fuerza Armada cuando era estudiante de medicina. No recuerdo que ganaba 3 mil pesos. Era raso de la Fuerza Armada Dominicana. Pero luego, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me hago monitor también. Yo ahí ganaba 3 mil más. El tema de la guardia. Cuarto, tenía 6 mil pesos. ¿Tú te llegaste a jubilar o cómo fue el asunto? Yo cumplí 20 años. Y solicité de manera formal mi retiro. ¿Retiro o pensión? Bueno, yo estoy jubilado. ¿Y cobra? Y me pagan 10 mil pesos. ¿10 mil? Eso es muy chévere. Y mi carnet, tengo mi carnet aquí de ex miembro de la Fuerza Armada Dominicana. Eso no es... No lo muestres que nos bloquean ahí. No, no, te lo pueden bloquear porque fue yo deliberadamente que te lo van a mostrar. Mira, ¿cómo dice ahí esto? Comando conjunto de la Reserva de la Fuerza Armada. Usted es compañero de Mejía. Ajá. ¿Sabe quién es Mejía? ¿Quién es eso? Mejía, un ex militar, cabo del ejército, ex miembro de la Banda Colora. ¿De la Banda Colora? Bueno, sí. Entonces... Siempre yo cumplo. Donde yo voy, yo cumplo. Entonces, el tema de medicina, veo que te especializaste en temas de la cirugía plástica. Ah, ok. Yo, bueno, luego, al culminar mis estudios profesionales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo, pues entonces, luego de la pasantía, porque tú sabes que hay que hacer una pasantía rural para obtener el ex-ecuatur. Grábense ese nombre, ex-ecuatur. Ex-ecuatur. Porque yo veo mucha gente por ahí, hasta profesionales sin ese 4. Puede ser ex-ecuatur. Es un decreto que emite el presidente de la república para obtener mi ex-ecuatur, que es 190. Yo salí en el decreto 190-05. ¿En dos meses? Sí. Entonces, luego de ahí yo ingreso a hacer mi especialidad en cirugía general, en el hospital Salvador B. Gautier, que para ese entonces era un hospital, hace mucho que no voy, donde era la élite de cirugía entraba a ese hospital. Y de verdad que fue muy buena la formación. Es decir, Cirujaron general primero. Eso sirvió de motivación, de inspiración para ese tipo de, para la carrera que decidiste, la especialidad. No, porque esa es una, la cirugía general, tanto la cirugía general, la medicina interna, son como base para otras, para sus especialidades. Por ejemplo, a mí lo que me interesaba de inicio, oye, como era la neurocirugía. ¿Qué pasa? Que cuando me abrieron la plaza de neurocirugía en el hospital, Salvador B. Gautier, ya yo era R4 de cirugía general, ya yo era un jefe. Es decir, y yo volví de nuevo entonces, porque ahí había que vivir ahí en el hospital. Había que vivir, el R1 y el R2 de neurocirugía vivía en el hospital. Y ya yo era R4, era casi especialista, era el jefe de residente del hospital. Yo era un jefe. Entonces yo volví de nuevo otra vez. Ahí decía de 0. De 0 a 0 dentro del mismo hospital, parece que se me fue, pues está arriba, pues decidí terminar la cirugía general. Entonces voy y comienzo a ejercer como cirujano general. Yo ejercí dos años como un cirujano general. Pero yo entendía como que no era lo que yo buscaba, porque yo trabajaba en cuatro centros. Y como que yo no veía el menudo. Y amanecía operando. Un soldado, un guerrero. Yo era cirujano general en el hospital Ramón de Lara. Cirujano general que me dejaron en el Gautier también, en el hospital Salvador de Gautier. Hacía cirugía en el centro médico UCI, que está ahí en la Máximo Gómez. Y hacía cirugía en el centro médico escaño. Yo trabajaba en esos cuatro sitios. Y yo amanecía trabajando. Se había durado unas semanas a veces sin ir a mi casa. De lugar en lugar, trabajando. Amanecía haciendo emergencias, que balazos, que aquello, que lo otro. Pero yo no veía el menudo. Entonces el tema es... Yo decidí hacer una subespecialidad. ¿En qué? Y entonces me fui a hacer cirugía plástica. El tema este de la cirugía plástica, en los últimos tiempos, ha tenido auge. Incluso ha tenido notoriedad. Por el tema de que muchas mujeres están operando. Incluso no lo hacen de la forma correcta. ¿Qué tan complicado es eso? Eso no es complicado. Mira qué pasa, que República Dominicana se ha convertido en el estándar para muchas pacientes de Norteamérica y de Europa que vienen a hacer su cuerpo a República Dominicana. Por la alta especialización que tienen los cirujanos de República Dominicana. Si tú vienes a ver, por ejemplo, la mayoría, la gran mayoría, somos especialistas que venimos, nos vamos a formar a otro país. Hay una escuela que viene de México, otros que vienen de Brasil, unos que vienen de Colombia, muchos vienen de Cuba y así sucesivamente. Entonces eso hace que el cirujano plástico dominicano sea bueno. Y es bueno, competitivo. Y vivimos siempre en actualizaciones, actualizándonos. Por ejemplo, yo me voy a Cartagena en junio. A un congreso de cirugía plástica, la ISAPS, el mundial de cirugía plástica. Y así sucesivamente. Yo, cuando toca el mundial, por ejemplo, me voy donde toque. El año pasado tocó en... No, el antepasado estuvo en Turquía y el pasado tocó en... ¿Eso es exhibición o capacitación? Capacitación. Tú ves la nueva técnica, ves lo nuevo para la aparatología que están usando. Y tú te entrenas y vienes con tu nueva tecnología para República Dominicana. Y aquí existe todo lo que se necesita en la cirugía plástica. Pero lo más importante de eso es que, por ejemplo, en Estados Unidos no le dan el cuerpo deseado que ellas quieren. Porque allí tienen un protocolo mucho más estricto que el protocolo que nosotros exhibimos. Por ejemplo, allí es 100 CC de aquí, 100 de aquí. Y se la topan en cirugía. No le hacen la distracción, por ejemplo. ¿Y por eso ellos vienen a RD? Por eso. Por la calidad de la cirugía plástica y muchas veces por el costo. Pero la calidad es lo más importante porque le dan el cuerpo que ellas desean. Entonces, para hacer este tipo de operación, obviamente hay que tener una sala bien capacitada. Entonces, algún llamado a esas mujeres que van a lugares que quizá no cumplen con esos requisitos. Pero ya perdimos mucho. Mira, lo primero es que el médico que ustedes vayan a elegir para hacer la cirugía de su cuerpo, usted busque en la página de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Se llama SodoCipre. Y ahí en fotos están todos los cirujanos que pertenecen. Ya con eso usted sabe que su médico está certificado y calificado para trabajar en su cuerpo. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿en qué centro trabaja? Si el centro tiene alta especialización, si el centro tiene la capacidad para enfrentar cualquier reto en el trans y en el post quirúrgico. Si tiene unidad de cuidado intensivo. Si el centro, hay muchos lugares que son casas, ¿verdad? Que la convierten en centro médico y una clínica pequeña que a veces no tiene la capacidad de respuesta para enfrentar cualquier circunstancia que pueda pasar y que puede pasar. En todas las partes del mundo existen complicaciones en cirugía plástica. Existen en Estados Unidos, existen en Brasil, existen en Colombia, existen en México, en China, en todos lados que se practica existen complicaciones. Para eso existen los libros, para resolver tales complicaciones. Usted lo que tiene que perseguir es que su médico esté certificado, que su médico haya ido a una escuela de cirugía plástica, que su médico se haya formado como cirujano y que no sea un aprendiz. Hay mucha gente practicando cirugía plástica que a veces ni médicos son. Es un error. Entonces, el intrusismo en cirugía plástica no solamente es en República Dominicana. En el mundo entero hay intrusos de la medicina y más de la cirugía plástica que realmente es un asunto económico. Yo no sé cómo lo hacen porque honestamente donde único no vale el chivo es en la medicina porque ahí no se inventan. Ahí no se inventan. Bien, dicho todo esto, un hombre exitoso, ya ustedes lo escucharon, millonario. No, 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 yo estoy tratando de que el esfuerzo que nosotros hemos hecho tenga alguna recompensa y realmente nos hemos esforzado, nos hemos capacitado, pero millonarios no somos. Sin mareo, el hombre millonario. Entonces, ¿por qué la política? ¿Por qué la política? ¿Por qué viene aquí a esta zona? Tú sabes que, como te dije en aquella entrevista, desde siempre yo he sido... Lo primero es que todo el que pertenece al servicio, a servicios de salud, médico, dontólogo y demás, tiene vocación de servicio. Todo el que es médico tiene deseo siempre de ayudar al prójimo. Y esa vocación de servicio no se pierde. Yo la he heredado de mi padre, que también fue médico y que fue director aquí del Rosa Duarte, director del Hospital de Bánica también. Y me estuvo por allá por Bánica. Yo he ayudado siempre a mi comunidad y pensé, por error, porque fue un error, que yo desde la política podía ayudar más sin tener que gastar lo mío. Pero fue al revés. ¿Por qué? Porque tuve que gastar más de lo que yo hacía, del aporte normal que yo hacía, porque yo colaboraba con las iglesias, con la juventud, con el deporte. Pero lo hacía nada más ya. Yo intenté. ¿Viene de la política? Viene de la política. Pensando que yo pudiera ayudar desde esa esfera, pues ahí es peor. Fuiste aspirante a senador por esta provincia de Elías Piña para este periodo. Sin embargo, no saliste siendo el candidato. ¿Cómo asumiste esa noticia? ¿Y cómo está integrado a la campaña? Tú sabes que al principio, al principio, realmente nadie puede decir que eso no le causa algún efecto. Y que no, que a mí no me importa. Eso no es verdad. Hay mucha gente que son hipócrita, que son mentiras. Pero realmente los números que yo manejaba en ese momento me daban a mí la delantera y me daban a mí ganador. Que hubo una decisión del partido. Yo la respeto y la voy a respetar siempre. Pero me he integrado desde que se me pasó ese, diría yo, ese dolorcito del momento. Porque realmente tú te sientes que te vulneraron tus derechos. Y fuera así me lo vulneraron porque yo estoy integrado desde el primer momento. Yo no he dejado de estar presente en... Ema... La decisión de yo ser coordinador adjunto fue tomada en conjunto. No es que yo iba a ser coordinador adjunto. Yo podía ser el coordinador de la campaña. Pero no me convenía por múltiples razones. ¿Sabes? Pero estoy integrado desde el primer momento y no he dejado de aportar tanto al presidente como al candidato a senador y los candidatos a diputados. Yo he estado presente siempre. Y los alcaldes también. Ninguno se puede quejar porque si no le he aportado directo, le he aportado de manera indirecta. Por ejemplo, aquí al municipio de Cabecera Comendador, para votar por los regidores al alcalde, al menos yo tuve que mandar más de cuatro autobuses que no lo saben los alcaldes. Quizá algún regidor lo sabe. Y al menos tuve que invertir por lo menos más de un palo para ayudar al alcalde y a los regidores. Sin estar en proyecto. Y no estoy aspirando a nada. Si no estabas aspirando en ese momento. ¿Cómo está la provincia aquí? Y aporté en los 13 territorios. Mi aporte tuvo presente. Más que a veces que quizá si yo hubiera sido el candidato. ¿Cómo está el PRM aquí en la provincia de Elías Piña? Acabamos de ver un acto. Tu perspectiva, el escenario político. ¿Cómo tú lo ve ahora? Después de esa integración de ese equipo de Anderson Montero y tú sabes el equipo de Llano, Milobar, esos muchachos que lo acompañan. Yo no tengo duda alguna de que si los dos diputados de nosotros se ponen a buscar afuera y a traer y no adentro. Y ya se queden con lo que tiene cada quien. Nosotros podemos tener las dos diputaciones. Eso es una. Y si obtenemos las dos diputaciones, pues el senador anda con más de un 70% seguro que son los números del presidente. Porque a mí me costaría pensar que alguien va a coger la boleta del presidente y va a votar por el presidente. Y no va a coger al senador y no va a votar por el senador. Eso sería como algo ilógico. Porque el presidente quiere a sus senadores y quiere a su congreso. ¿Te acuerdas una vez que Danilo Medina dijo, yo quiero mi congreso? El presidente no lo va a decir. Él no lo dice porque es una persona cauta, es una persona que se mide, pero él quiere su congreso. ¿Tú crees que el proceso de febrero podría impactar positivamente para el PRM en las elecciones del 19 de mayo? Pero claro que sí. El presidente dijo en una ocasión, vamos a hacer el primer año y ya está hecho. Y ahorita vimos cuando Paliza mencionaba que más del 80% de la alcaldía y las direcciones de la Junta de Distritales la hemos ganado en el proceso de febrero. Y ahora en mayo, pues entonces lo vamos a ponchar. Ella finalmente envíale un mensaje a la población, a la gente de Elías Piña para este 19 de mayo. Mensaje de conciencia. Pues mira, mi querida provincia de Las Piñas, yo sé que está consciente del trabajo que está haciendo el presidente cuando no ganamos en esta provincia. El presidente no ganó y está cumpliendo con su programa de gobierno. Cuando hagan esa presa de boca que tiene más de 30 años con la gente hablando sobre eso, hablando, hablando y hablando y nunca se ha hecho. Pero ya está, el presidente le ha puesto carácter a eso, ya está para que se haga. La provincia de Las Piñas va a florecer. Porque todas esas tierras que son fértiles, Sabanamula, todos esos sitios por ahí, que es una llanura bien amplia. La carretera de Rinconcito, Macasí, eso es. Te voy a decir ahora eso. Pero esa tierra va a comenzar a producir y va a haber un cambio en la provincia de Las Piñas. Pero no solo eso, los productos que vienen, que hay que salir de Hondo Valle, Rancho Lagual y Juan Santiago, van a tener una facilidad con esas carreteras del cercado a Hondo Valle. Pero oigan esto, que les voy a decir que no se ha dicho mucho y que quizás no lo saben. Se está trabajando en una carretera que es de Juan Santiago por el Manier hasta Jimaní, creo que es por ahí. ¿Con qué se conecta? Cuando eso esté hecho y terminado, la conexión de la provincia de Las Piñas con Pedernales va a ser 50, vamos a poner una hora y media. ¿Y qué es Pedernales? Pedernales va a ser el polo turístico de la República Dominicana. Por lo menos en el sur. Elia Piña va a florecer, Elia Piña va a ser una provincia que ya no se va a poder decir que es la provincia más pobre del país. Y yo les pido a los moradores de la provincia de Las Piñas que le den ese voto de confianza al presidente, al senador y a los diputados. Porque ese trabajo que ellos están haciendo es para que saquen a la provincia de Las Piñas del lugar donde se encuentran. Oye, oye, no sé por qué la provincia de Las Piñas la catalogan como la más pobre cuando en los bancos de reserva, por ejemplo, el banco de reserva, uno de los bancos de reserva que más divisa maneja es el banco de reserva de aquí del Comendador. Eso antes del impas que hay con Haití, con nuestro vecino país de Haití, era uno de los bancos que más divisa manejaba, que más dólares representaba. Esa frontera mueve mucho dólar. Mueve mucho. Entonces, no sé por qué no los catalogan como la provincia más pobre del país. Y yo sé que no, y tú sabes que no, porque hemos ido a otros territorios donde tienen menos condiciones que nosotros. Pero tú sabes que en asuntos de vivienda, el presidente... Es por un asunto de empleo. Honestamente, la provincia de Las Piñas tiene muchos lugares muy pobres. Su epicente está ahí en Juan Santiago, Rancho La Guardia, parece decir. Ahí en la meseta todavía hay vivienda que no tiene letrina ni siquiera. Bueno, hay parámetros que se toman para el desarrollo, para el índice de eso. Pero ¿qué pasa? Porque ¿qué se compara con lo que es igual? Porque tú te podrías comparar a Elías Piña, por ejemplo, con Pedernales, que tiene un polo turístico ahora, y con Monte Plata. Monte Plata. Yo he visto en Monte Plata una pobreza extrema en Monte Plata. Pero Monte Plata subió ahora, ya está como en el número 12. Ya tuve. Entonces, Monte Plata subió. Elías Piña, tú la estás comparando con eso, porque en Elías Piña sí hay riquezas, pero que otras provincias que la comparan también tienen riqueza. Señores, ya, Maño, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Darle también que por esta vía, yo sé que tú lo vas a poner, la gracia y el respaldo a nuestro alcalde electo, el licenciado Liriano Morello. Tuve la oportunidad de compartir con un tío de él allá en Santo Domingo, y hablamos mucho de lo que va a ser el municipio del Comandador, que es el municipio de Cabecera. Yo quiero que el niño cambie la cara de este municipio, con la ayuda del gobierno central y el gobierno municipal, que lo va a ejercer él, que cambiemos la cara de este municipio. Tú no has ido a una provincia que ha encontrado un municipio de Cabecera como este. Bueno, aquí está Liriano Morello con nosotros, y él es el alcalde electo. El 24 de abril se va a oramentar, y la proyección es que va a convertir en Comandadora, un antes y un después de él. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros. Recuerden, cuando lleguemos a 30 mil suscriptores, le van a tener 30 mil pesos. Así que compartan este video, comenten y dale like. Un like. ¿Eh? ¿El 30? El diputado. El 30? Y el 50. ¿Eu lo do? El 70? Tabii. ¿Le poes. ¿Eu lo do? ¿Empieod obviously. ¿Meos.